Hoy en Emprendedor de la Semana nos acompaña un proyecto no lucrativo que aporta algo muy positivo a la sociedad. Estoy muy contento porque está con nosotros Proyecto Salvavidas con Roberta, Sofía y Fernanda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo primero que me gustaría preguntarles desde luego es qué es Proyecto Salvavidas pero también qué las motiva a construirlo. Proyecto Salvavidas es una plataforma de difusión para adoptar perritos y gatitos en Monterrey. Y bueno, tuvimos la oportunidad de estudiar en Austin y vimos que la cultura hacia la adopción era mucho más diferente que aquí en Monterrey y decidimos hacer algo al respecto. En Monterrey se sigue buscando el comprar un perrito. Sí, cien por ciento. Como que la gente está acostumbrada a... Quiero un perro es comprarlo, ¿no? Claro. Y bueno, estando allá nos dimos cuenta que allá lo que está de moda es adoptar y darles una segunda oportunidad a perritos hasta incluso perritos mayores. Claro. Y bueno, quisimos hacer este proyecto para tratar de cambiar la mentalidad de adoptar en vez de comprar. Y que está padrísimo es porque me imagino ahorita lo vamos a platicar a más detalle, pero con tanto perro que no tiene un hogar, creo que este tipo de proyectos son indispensables, ¿no? Oigan, y lo segundo que me gustaría preguntarles es ¿cuáles fueron sus miedos, sus mayores miedos al inicial proyectos salvavidas? Bueno, mira, cuando se inicia un proyecto donde la vida de otros perritos o de muchos perritos depende de ti, es mucha responsabilidad. Subirlo a las plataformas, tomarle las fotos, todo eso es mucho trabajo. Pero en el momento en que se dio la primera adopción fue muy gratificante y todo empezó a fluir. Oigan, y bueno, ahora sí se viene la pregunta de la que nadie se salva. ¿Cuál ha sido en este tiempo que lleva Proyectos Salvavidas un caso de terror, una situación que ustedes hayan dicho, híjole, es muy complicada, no me esperaba esto y no sé para dónde irme, qué hacer, cómo resolverla? Yo creo que hubo un momento en el que necesitábamos mucha ayuda y nos empezamos a dar cuenta que no teníamos suficientes recursos, no teníamos suficiente para comprar todo eso que se necesitaba desde, primero que nada había unas estabilizaciones que hacer urgentes y no las podíamos hacer y también había necesidad de croquetas porque teníamos la máxima cantidad de perritos, etcétera. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y se nos ocurrió pedirle a la gente, o sea, pedirle a todo nuestro público, a todos nuestros seguidores. O sea, usar sus redes, fíjate qué interesante, usar sus redes para pedir a... Claro, la verdad es que nunca lo habíamos hecho porque como somos una plataforma de difusión, con que adoptes un perrito estamos bien. Sin embargo, esta vez dijimos, ¿qué pasa si extendemos una invitación a ver si nos ayudan? Y la pusimos. Y al poquito tiempo, yo creo que al par de horas empezaron a llegar muchísimos mensajes de, ¿a dónde tengo que llevar las croquetas? Yo llevo camitas, yo llevo colchitas, yo llevo... Y cada persona empezó a llevar con sus familias, llegaban jóvenes, llegaban gente más grande, llegaban niños, de que, ay, con nuestros ahorros compramos croquetas. Se nos hizo súper bonito. No, es padrísimo. Es padrísimo porque además tiene un final muy feliz que es que la sociedad está respondiendo súper bien, ¿no? Hay un apoyo ahí interesante. Les está gustando lo que están haciendo, que eso para mí es fundamental. Claro, en ese momento todas esas personas que nos ayudaron se convirtieron en salvavidas. Sí, 100%. Que de hecho, antes de empezar a grabar, me gustó mucho que me platicaban que en un principio ustedes no querían decir quién estaba detrás de Proyectos Salvavidas porque lo que, digamos, la mentalidad detrás del proyecto es todos somos salvavidas, ¿no? Entonces no queremos ponerle caras. Sí, de hecho duramos un año como en el anonimato, sin decir realmente, pues, quién estábamos detrás de este proyecto porque finalmente creemos que es un proyecto que nos involucra a todos. Creo que Proyectos Salvavidas es un proyecto en el que todo el mundo puede de alguna manera colaborar y de alguna manera ser parte de él. Tenemos diferentes maneras de ayudar y diferentes maneras de involucrar a las personas. Y hay otro tema que a mí es más interesante. En mi caso particular, yo acabo de adoptar hace poquito un perrito y me llamó mucho la atención el tema de la esterilizada. Y yo creo que hay algo a todas las personas que nos están viendo que les asusta ese tema y que pueden decir por qué hay que esterilizar a un perro cuando lo adoptamos o a un gatito. Me gustó mucho lo que me dijeron ahorita antes de grabar de cuál es, digamos, el trasfondo de hacerlo. No sé si nos lo puedan compartir. Yo creo que una adopción no es una adopción responsable hasta que no se esteriliza. Para hacer una adopción responsable es esterilizar porque si no seguimos alimentando el problema. Entonces creo que toda persona... Eso para mí es súper importante. Alimentar el problema, ¿no? O sea, si no atienden la situación, van a seguir habiendo muchísimos perros en esa misma situación. Y la mayoría de los perritos que damos en adopción, que ya son adultos, los damos esterilizados. Pero en caso de que sean cachorros y que aún no se pueden esterilizar, el adoptante siempre se compromete a esterilizarlos a su mayoría de edad. Está padrísimo, está padrísimo. Oigan, pues se nos está acabando el tiempo. Me gustaría nada más que nos den, si pueden, un último consejo a todas estas personas que nos están viendo y que dicen, me gustó lo que están haciendo, yo también quiero ayudar de alguna manera. Algún consejo, algún tip que le quieran dar. Mira, se necesita muchísima ayuda. O sea, nosotros nos dimos cuenta cuando empezamos este proyecto que se necesitan muchísimas asociaciones como esta. Porque hay muchísimos perritos en situación de calle, sobre todo aquí en Monterrey. Creo que cada vez vemos más Facebook y redes sociales de gente que se me perdió este perro, se me perdió mi perro, ayúdenme a encontrarlo. Porque no le ponen platiquita de identificación y, por supuesto, porque no esterilizan. Entonces, estos perritos, por más que los buscan un tiempo, si no aparecen, pues los dejan de buscar y los toman como perdidos. Estos perritos que se toman como perdidos van a dar a la calle. Y en esa calle, en donde están tantos perritos que te rompe el corazón, alguna vez tuvieron un dueño, pero ahora se convirtieron en perritos de la calle. Entonces, es todo un problema que se puede evitar de dos formas, adoptando y esterilizando. Esas son las dos formas. Y creo que es importantísimo actuar, actuar compartiendo, actuar ayudando y adoptando. Pues muchísimas gracias a las tres. No se vayan a perder también su Instagram, no sé si lo quieran compartir. Me imagino ya está saliendo también en pantalla. Es el Instagram es... Es arroba proyecto que en bajo salva vidas. Entonces, si quieren hacer algo positivo y quieren adoptar un perrito o algún gatito, ahí lo pueden ver. Nuevamente, muchísimas gracias Roberta, Sofía, Fernanda de Proyecto Salva Vidas. De verdad, un proyecto que vale la pena apoyar. Muchas gracias a las tres nuevamente. Gracias por invitarnos. Y nos vemos a la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!